La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, desmiente su salida de Ciudadanos para integrarse en el Partido Popular y anuncia que se presentará a las primarias de la formación naranja para liderar el partido en Madrid. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este miércoles que continuará en Ciudadanos, formación por la que se presentará a las primarias para liderar el partido en Madrid. Si ya estaba convencida de que este espacio es fundamental, que es el espacio del buen hacer, de la honestidad, de la integridad, de la lealtad y de la libertad, hoy estoy más convencida que nunca. Por todo ello me voy a presentar a las primarias de Ciudadanos y por todo ello voy a hacer valer el tipo de política en la que creo. La política limpia, la política sin complejos y la política con convicciones, con principios y con integridad. Así lo ha confirmado la propia Villacís tras varios días de especulaciones sobre su futuro y solo un día después de su reunión con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, donde hablaron sobre estos últimos acontecimientos. De este modo, la vicealcaldesa ha rechazado de pleno pasar a formar parte de las listas del Partido Popular y ha precisado que nunca se ha propuesto al PP.